Gracias, Pamela. Continuamos como parte de las acciones que se están tomando en esta contingencia contra la pandemia del coronavirus o COVID-19. El presidente municipal de Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parisi, y personal del ayuntamiento hicieron entrega de despensas y vales de gas a familias vulnerables del municipio y a taxistas, esto con el objetivo de brindar apoyo a las familias que más están viendo afectadas en su economía por la pandemia del COVID-19. Los ciudadanos beneficiados con los apoyos son quienes no pueden salir a trabajar y generar ingresos para el sustento de sus hogares. El presidente municipal de Cosoleacaque dice que su prioridad es ayudar a los que más lo necesitan, por eso hace la entrega de despensas y vales de gas. Cirilo Vázquez Parisi agregó que continuarán con los programas de apoyo hacia la gente más vulnerable. Mencionó que unidos saldrán adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!